Para triunfar en la vida no basta con el horario de la oficina. Pocos lo saben, pero aprovechar al máximo los sábados y los domingos puede hacer gran diferencia. Con el transcurso de los años me he dado cuenta de diferentes hábitos que tienen las personas extremadamente exitosas. No solamente libros que he leído, publicaciones, redes sociales, sino también mi interacción con diferentes personas en networking, mentores que he tenido, me han llevado a realizar una lista con 14 hábitos, los cuales la mayoría de ellos incluyen de una forma u otra. Ojo, no es que todos ellos hagan estos 14 hábitos, pero la gran mayoría los incorpora de una manera u otra. Y sin más, los comparto contigo hoy. Quédate conmigo. Número 1. Darse tiempo para la familia y los amigos. Esto es particularmente importante para aquellos que no pasan mucho tiempo con sus seres queridos en el transcurso de la semana. Uno de mis mentores, Darren Harding, decía lo siguiente. Debes programar semanalmente tiempo con tus seres queridos. Si no lo pones en tu agenda, simplemente no lo vas a hacer. Recuerda que tienes diferentes tipos de energía. No todo es negocio, no todo es dinero, no todo es trabajo. Una de las cosas que tú vas a querer es rellenar, volver a obtener esta energía que te pueden transmitir estar con familiares y con amigos, distraerte de tu rutina, hablar de otros temas. Esto es algo muy importante. Ejercicio. Todos necesitamos hacerlo. Muchas personas no pueden hacerlo entre semana. Por eso, utilizan los sábados y los domingos para compensar un poco ese tiempo. La oportunidad es perfecta para despejar la mente y crear nuevas ideas frescas. Conozco un dueño de una empresa muy importante, aquí en Miami, al cual le encanta pasear su perro, para poder desarrollar nuevas ideas de cómo atraer más clientes. Ya sean clases de spinning, en los meses más cálidos, a lo mejor ciclismo en el exterior. Algo que sea energizante y que puedas organizar con otras personas que tengan intereses en común. No es nada raro ver inversionistas y profesionales de Wall Street que salgan a dar paseos los fines de semana. Es una excelente manera de establecer y cultivar relaciones basadas entre los mismos miembros de esta comunidad. Persiguen una pasión. La gente exitosa se hace tiempo para lo que realmente es importante y divertido. Es muy importante que abras un espacio en tu agenda para las actividades que te ayudan a darle equilibrio a tu vida. El fin de semana es una excelente oportunidad para hacer esto. Ya sea que tengas un hobby o que estés persiguiendo un emprendimiento o una pasión, algo nuevo, algo que te motive. El fin de semana es excelente para hacerlo. Vacaciones. Muchos se escapan los fines de semana para darle un respiro a la rutina diaria, especialmente luego de una intensa semana en el trabajo. Y no tiene que ser un lugar muy lejos. Simplemente el salir, ver un nuevo horizonte, te puede ayudar a generar nuevas ideas, sentirte nuevo. Se desconectan. La gente más exitosa evita el correo electrónico por lo menos por un periodo de tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que lo hacen todo el fin de semana, pero a lo mejor puede ser que hagan una caminata sin el teléfono. La mayoría de mis mentores me han contado que a no ser que tengan una super responsabilidad cual los obliga a tener el teléfono siempre, tomarse la noche del sábado hasta el mediodía del domingo sin usar ningún tipo de artefacto electrónico, les resulta siempre agradable y funcional para muchos de ellos. Ser voluntario. Muchas de las personas más exitosas te puede sorprender cuánto tiempo pasan como voluntario en diferentes causas que ellos creen. El trabajo voluntario ayuda a equilibrar el trabajo profundamente analítico que muchas personas realizan durante la semana. Y además, satisface esa necesidad de ser creativos, de ayudar a otras personas con nuestras ideas y con nuestro esfuerzo. La mayoría de personas exitosas evitan las tareas domésticas los fines de semana. No significa que no hay un quehaceres que tengan que hacer, pero tratan de tomarse el mínimo tiempo posible en esto. De esta forma ven el día de una manera diferente. Muchas personas simplemente se están agobiando ya porque va a llegar el domingo en el cual van a tener que hacer X listas de cosas que tienen pendiente. Sin embargo, la mayoría de personas de éxito tienden a hacer esto en pequeños trozos durante la semana. Planean. La planeación o planificación hace a la gente más efectiva. Y planificar antes que comiences la semana te hace llegar al lunes ya listo, con intrusiones claras, con una visión mucho mejor, más completa. Y de esta forma estarás listo para enfrentar lo que venga. La gente exitosa hace un plan para su mes, su año, porque algo muy importante es que si te quedas atorado en las listas de corto plazo, no lograrás realizar nada grande. Socializan. Los seres humanos son criaturas sociales. Y estudios recientes sobre la felicidad, experimentadas por las personas a largo plazo, muestran que la socialización se encuentra en un nivel muy alto, no muy lejos del sexo. Sal con tus amigos y familia. Involúscrate con la comunidad local. Se ha demostrado que las personas exitosas encuentran gran satisfacción en el acto de devolver a la comunidad. Además, realizan actividades relacionadas con jardinería, artesanía, juegos, deportes, cocina, cultura. Esto es particularmente importante para aquellos que pasan una semana encerrado en una oficina. Muchos de ellos simplemente encuentran gran satisfacción en crear bellos jardines. Llenar tu vida de esta manera te permite refrescarte para llegar al lunes y enfrentarlo de una manera diferente. Se relacionan. Hacer relaciones no es solo un evento para personas exitosas. Es un estilo de vida. A donde quiera que ellos vayan y hagan lo que hagan, siempre consiguen conectarse con otras nuevas personas. Ellos reflexionan. La gente es realmente exitosa. Se hace un espacio durante los fines de semana para apreciar lo que tienen. Y meditar sobre su felicidad y sus logros. Los fines de semana son una gran oportunidad para reflexionar y ser más introspectivos sobre los grandes temas. Una palabra que mencioné ya, meditar. Sí, ellos meditan. Las clases y lecciones privadas ofrecen un acercamiento al autoconocimiento y la paz interior. Qué mejor manera para equiparse para el éxito en este mundo tan difícil. Y se recargan. Recuerda que vivimos en un mundo muy competitivo. El máximo rendimiento requiere también saber cuándo detenerse para recargar realmente tus baterías. Es así como la gente exitosa consigue hacer tanto. La gente exitosa sabe que el tiempo es demasiado valioso como para relajarse en exceso. Ahora mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuáles de estas cosas o hábitos ya realizas los fines de semana? Coméntame abajo de este video y comparte el video con alguien que se pueda beneficiar de esta información. Recuerda amigo y amiga invierte en ti, la persona más importante del mundo y en tu éxito por un minuto. Saludos X.